Emérico Gonza, congresista de Perú Libre, ha propuesto cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer al Ministerio de la Familia. Esto es un retroceso en la agenda por los derechos humanos de las mujeres y no es la primera vez que se plantea. En parlamentos anteriores, congresistas fujimoristas también plantearon la misma iniciativa. Iniciativa que busca deslegitimar la lucha por los derechos de las mujeres, que busca plantear retrocesos en el avance hacia la igualdad. Cambiar el nombre al Ministerio de la Mujer significa decirle a las mujeres que nuestras vidas no valen nada. Cambiar el nombre al Ministerio de la Mujer significa desconocer que la violencia de género es una violencia estructural, histórica, y que el Estado está en la obligación de prevenirla. Decir que todos sufrimos violencia no es más que deslegitimar la discriminación histórica que sufrimos las mujeres y otras poblaciones vulnerables como la población LGBTI. Cambiar el nombre al Ministerio de la Mujer sentaría un retroceso tremendo de años de luchas por garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres. Cambiar el nombre al Ministerio de la Mujer implicaría legitimar la violencia contra las mujeres, implicaría retroceder en la lucha por garantizar nuestro derecho a la igualdad y a la no discriminación. Exigimos a los parlamentarios a no apoyar un proyecto de esta naturaleza que lo único que hace es sentar las bases para profundizar la exclusión. Tenemos que defender una idea de familia para el bienestar de la población, una idea de familia en donde mujeres, niñas, niños y todas las personas en general puedan crecer sin violencia. La violencia familiar existe y afecta fundamentalmente a las mujeres, los niños y las niñas. Desconocer el Ministerio de la Mujer, pretender cambiarle el nombre es quitarle institucionalidad a los derechos de las mujeres y decir que las mujeres no somos sujetas de derechos. Durante más de cuatro décadas hemos luchado para que los derechos de las mujeres se contemplen dentro de las normas del Estado. No permitamos retrocesos. Gracias. 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 Gracias.